El senador del partido Alianza Verde, Iván Marulanda, estuvo visitando el municipio de Amagá el pasado sábado 5 de junio con el fin de dialogar con las comunidades sobre el contexto nacional y regional. Y la idea es informarle a la población lo que estamos haciendo en el Senado, informarle sobre lo que está aconteciendo en el país, del paro y de toda esta crisis económica, social, y al mismo tiempo escuchar a la gente, para que sea ese mensaje de la gente el que me ilustre sobre lo que está pasando por la mente de las personas y lo que está pasando por las distintas regiones. El proyecto de renta básica fue uno de los temas que se pusieron sobre la mesa de conversación, al igual que algunas estrategias que pueden hacer que esta propuesta sea viable aún con la situación actual de Colombia. Precisamente cuando entregamos el proyecto de renta básica en marzo del año pasado, insistimos en abril, lo tramitamos con el apoyo de 54 senadores de la República, presentamos al mismo tiempo las fuentes de recursos, refinanciar la deuda, que es el gasto más alto que tiene el presupuesto general de la Nación. Hablamos de un crédito de emergencia al Banco de la República, al gobierno, para que pudiera solventar esa renta básica. El Banco de la República está autorizado por la Constitución, el artículo 373, a que en momentos de emergencia puede emitir dinero y trasladárselo al gobierno para atender una emergencia grave como esta que estamos viviendo. Es lo que se hace en los países desarrollados del mundo. El senador también dejó claro su posición acerca del paro nacional, que inició el 28 de abril, donde plantea además la necesidad de habilitar programas como matrícula cero, ayudas para pagos de nómina, legalizar el cultivo de coca y llegar a un consenso sobre la renta básica y la reforma tributaria. Y hubo una protesta. La protesta es una expresión de la democracia que está consagrada y protegida en la Constitución Nacional. Yo fui constituyente. Es el derecho a la protesta como una expresión de control ciudadano sobre su Estado y sobre la situación de la sociedad. Presentamos un proyecto que yo preparé de regulación de la hoja de coca, que le quita la materia prima a los narcotraficantes porque el Estado compra toda la hoja de coca Ya el proyecto de ley pasó en primer debate en la Comisión Primera del Senado con una votación muy amplia, porque esa ley va a revolucionar el tratamiento que se le da al tema del narcotráfico que está destruyendo a Colombia y al mundo entero. En cuanto a la región, se dirigió especialmente al tema de la minería, resaltando el potencial turístico y la necesidad de protección de los territorios. Vamos a impedir la minería de oro y la minería de cobre en el suroeste antioqueño. El suroeste antioqueño no se puede tocar porque ahí hay una riqueza cultural, una población que vive dignamente trabajando en la agricultura, trabajando en el comercio, trabajando en la agroindustria, con unos bellísimos paisajes, con un horizonte de desarrollo turístico importantísimo, con aguas muy ricas, con bosques, con fauna. No queremos que nos destruyan ese hábitat y esas condiciones de vida.